bienvenidos queridos suscriptores de farándula de hoy te invitamos para que te suscribas a este tu canal actives la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones la actriz relató cómo su familia perdió a su padre mario calderón el fallecimiento del padre de leticia calderón trajo mucha tristeza a la actriz y a su familia sin embargo esto también la llevó a contactar nuevamente con su ex marido juan collado en entrevista reciente la actriz dijo que desde que el abogado se enteró del deceso ha estado hablando con ella casi todos los días porque entiende el dolor que está pasando la querida actriz también mencionó que collado utilizó la llamada telefónica para felicitar a su hijo luciano quien debe pasar su cumpleaños en ausencia de don mario calderón a quien consideraba su padre igualmente aseguró que no se ha podido recuperar de la pérdida de su padre ni de la enfermedad mundial porque si bien fue dada de alta del hospital a principios de año las pruebas realizadas en los días siguientes aún arrojaban un diagnóstico positivo enfatizó que ni siquiera tuvo tiempo de lidiar con su dolor porque tuvo que cuidar a su madre quien también estaba infectada con la enfermedad añadió que la señora se ha ido recuperando poco a poco por lo que cree que podrá sobrevivir y que seguirá recibiendo tratamiento para despejar la enfermedad del cuerpo igualmente agregó que celebró el cumpleaños número 17 de su hijo luciano el jueves 18 de febrero quien quedó sorprendido por sus destacados detalles que le permitieron mostrar su lado más creativo leticia calderón dijo que su hijo quería como regalo y le regaló un cartel con la leyenda propiedad privada el cual le costó encontrarlo debido a la situación mundial y dado que la mayoría de tiendas están cerradas la actriz dijo que tuvo que usar sus propias cortinas para hacer carteles gesto que luciano agradeció asegurando que está satisfecho con este sorprendente regalo además la actriz dijo que preparó su comida favorita y decoró su casa sin duda alguna leticia calderón logró que luciano pasara un muy feliz cumpleaños nos gustaría saber tu opinión coméntanos qué piensas de lo que le ocurrió a leticia calderón